Así que voy a pasar a presentarlo a Carlos Brescia. Él tiene un background bastante interesante, es ingeniero industrial, es activista ambiental, etnobotánico, documentalista, investigador cultural, es co-líder de un proyecto de Wikimedia en Perú, que es el que ven en la placa, Wikiaxión Perú, y él está a cargo del programa de medio ambiente dentro de ese proyecto. Su charla para el día de hoy es sobre la experiencia de mapear la biodiversidad en Perú. Carlos, el espacio es tuyo. Hola, ¿se me escucha? Sí, sí, perfecto. Bien, buenas tardes con todos. Es un gusto estar aquí con todos ustedes, gracias a todos los organizadores. Anabela, gracias. Bueno, como dijo Anabela, soy Carlos Brescia y desde, podemos pasar la siguiente. Desde el 2018 hemos venido organizando actividades y desde el 2021 creamos Wikiaxión Perú, que es un proyecto que tiene, está dirigido a reducir dos problemas principales que hemos visto en el Wikiverso en Perú. Uno, las brechas de contenido, y dos, la falta de editores, y bueno, los pocos editores que existen están desarticulados. Entonces, a través de nuestras actividades tratamos de cerrar brechas, enfocándonos a tres ejes, ecología, cultura y género, y al mismo tiempo aumentar la comunidad de wikimedistas en el país, a través de actividades online y offline, como son talleres y jornadas de edición, las hitatones o hitatonas, los paseos y expediciones fotográficas, proyectos de colaboración con galerías, bibliotecas, museos y otras organizaciones culturales, que son los GLAM, webinars, creación de materiales didácticos, y todo esto vinculado a temas de derechos, derechos de género, derechos ambientales y derechos culturales. La siguiente, por favor. Como antecedentes a esta iniciativa de Wikicación Perú tenemos Wikilofts Andes, que era un proyecto liderado por mí, y también Arte Feminismo Perú, que era un proyecto liderado por Melta Maní. Y juntos nos conocíamos, nos conocimos haciendo un proyecto de socialización de una museografía en un pueblo, y ahí nos encontramos y decidimos crear juntos el 2021 Wikicación Perú, juntando todo eso que nos gustaba, ¿no? Nos consideramos activistas en estos temas, y bueno, también creamos el conocimiento libre, el acceso libre. La siguiente, en 2018, por ejemplo, iniciamos actividades en Huaraz, que es una ciudad a 3.000 metros de altura, al noroeste de Lima, a ocho horas, y ya teníamos, en base a nuestra experiencia de vivir ahí en Huaraz, nos vinculamos con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio del Ambiente, con la Universidad Nacional de San Santiago Túnez de Mayolo, y pudimos usar instalaciones de la universidad, entrar a espacios manejados por el Ministerio de Cultura, y manejados por el Ministerio del Ambiente para hacer nuestras actividades. Eso nos dio bastante legitimidad, y ese apoyo institucional es el que siempre buscamos, alianzas con actores en cultura, género y ecología en el país. La siguiente. Desde el 2018 al 2021, a través de nuestras actividades, hemos estado desarrollando las entradas para plantas, para montañas, para lagunas, sitios arqueológicos, vacíos ambientales, biografías, y otros temas. Consideramos que esto es fundamental, el tema de las plantas, las montañas, las lagunas, porque desde las convociones originarias en nuestro país, aquí entramos al tema de descolonizar, las plantas, desde una visión occidental, son organismos biológicos que crecen, se reproducen, igual las montañas, que no son pedazos de piedra enormes, a veces con un glaciar encima, y las lagunas igual, pero nuestras convociones originarias, estos lugares también son patrimonio cultural, tienen historias asociadas, tienen nombres originarios, existen prácticas que a través de las visiones, los sueños, uno accede al conocimiento, uno puede acceder a conocimiento, no leyendo un libro, no leyendo una enciclopedia, sino accediendo a través de la información que está en el espíritu de la planta, esto es muy común en todas las Américas. Aparte de crear entradas, también estamos organizando paseos fotográficos, donde registramos justamente ese patrimonio cultural y natural para que pueda ilustrar las entradas enciclopédicas de los temas que ya referí. La siguiente. Un paseo que hicimos también fue el registro de relaves mineros que contaminan una cuenta hidrográfica, o sea, no solamente mapeamos biodiversidad, sino también cómo algunas actividades humanas contaminan las cuencas. En las siguientes diapositivas vamos a ver, por ejemplo, esa es la foto grupal, atrás está un relave súper contaminante de la cuenca del Río Santa, ese relá de Ticapampa, llena de metales pesados que a través de las lluvias se forman escorrentías y contaminan de metales pesados este río. La siguiente. Ese es otro relave, Mezapata, que pastean ahí ganado alrededor y ese ganado por bioacumulación concentra los metales pesados que después ingieren las personas. La siguiente. Ese es también otra vista del relave de Ticapampa, pasivo minero. La siguiente. Y bueno, todas estas imágenes ahora ilustran cinco páginas de paseos ambientales en el país de más de ochocientos que son críticos. Entonces, a través de de la visibilización y registro y comunicación de estos temas, buscamos crear sensibilización y y también sacar el conocimiento que está encerrado en en artículos académicos y llevarlo a conocimiento del público en general, al menos el que tiene acceso a internet. La siguiente. Por ejemplo, estas son entradas que hemos creado a través de nuestras actividades. La laguna Wilcacocha, el buceo municipal de Caraz. La siguiente. El oricaria ferruginia es una planta que no tiene propiedades medicinales, tiene propiedades mágicas. Se usa en un seguro, en una botellita de vidrio para promover la abundancia del que porta el seguro en este frasquito, que también sé que hay en Colombia. Shakcha, la montaña. Y quería contarles una pequeña experiencia que tuvimos el mes pasado, que fue un laboratorio de paseos fotográficos. Hicimos una convocatoria abierta a nivel nacional para recibir propuestas de paseos en temas de cultura y ecología. La siguiente. Era convocar a personas que quieran registrar patrimonio natural, patrimonio cultural y patrimonio mixto, como un apu, una montaña. Una putine es cultural y es natural. Entonces, dentro de las ideas que se presentaron, hubieron más de 50 postulaciones, pero solamente aceptamos a 20, a las 20 mejores. Habían ideas para hacer paseos en sitios arqueológicos, un geoparque en Arequipa, refugios de vida silvestre, afectación de patrimonio, un valle lleno de algarrobos y olivos centenarios, festividades, paisajes culturales de una comunidad afrodescendiente en Piura, la ciudad universitaria, un proyecto para registrar todos los edificios de la Universidad de San Marcos, ornitofauna, una cocha, una cocha es una laguna que se forma en temporada de sequía en la Amazonía de Ucayali, que está en el centro, en el oriente central de Perú, cursos de aguas, santuarios naturales, paisajes hídricos, vinculados a restos arqueológicos, por lo general en Perú el sitio arqueológico es la huaca, el templo, pero hay infraestructura arqueológica que conecta esos sitios, que es hidráulica, entonces a través de este paseo fotográfico que propuso una abogada de Cusco, pero que lidera un club de caminantes, se postuló este proyecto muy interesante. Una loma, una loma costera y sus petroglifos y los espacios públicos. Una chica en el distrito de Comas decidió vamos a registrar todos los monumentos que hay en ese distrito que es súper lleno de personas, tiene más de un millón de personas en ese distrito. Entonces, en base a todo esas actividades, esa experiencia, pues, hemos, tenemos tres ejes, ecología, género y cultura, pero del eje ecología buscamos entender que hay una pérdida de biodiversidad actual, hay una crisis climática, hay contaminación que generan cambios que afectan a millones de personas y estas personas buscan entender la mejor forma de adaptarse y construir a construir entornos sociales y ambientales sanos, limpios y sostenibles. o sea, la siguiente, contar con una enciclopedia con conocimientos actualizados que sean neutrales, basados en evidencias, abiertos, es vital para que personas y comunidades puedan educarse y tomar decisiones informadas a corto, mediano y largo plazo frente a los cambios que confrontan a nivel local. La siguiente, asimismo, asimismo, creemos que a través de la visibilización de los defensores y defensoras ambientales podemos contribuir a su protección. Esto ha pasado, hemos tenido información de un líder de la nación One Piece, el presidente de la nación One Piece, un gobierno autónomo en el país que fue amenazado de muerte por los traficantes de madera y decidimos con él visibilizarlo a través de crear su entrada porque es definitivamente relevante. Al visibilizarlo, las personas que queremos pensar que las personas que lo están amenazando se encuentran que no están tratando de eliminar a cualquier persona, sino es una persona que tiene relevancia enciclopédica. Entonces vemos como una manera de protegerlo, crear su entrada es una manera de protegerlo. Y bueno, eso es todo. Quería compartir un poco lo que estamos haciendo. Hay mucho más. Hemos hecho paseos fotográficos en Cusco, en Lima, en Chimbote y vamos a seguir haciéndolos. El próximo año también queremos expandirnos, pero también enfocarnos más a lo que está funcionando mejor para aumentar comunidad y reducir brechas en ecología, pero también en cultura y género. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Súper interesante desde lo visual con todo lo que nos has compartido de las fotos y los paseos hasta esta cuestión de poder proteger a alguien porque tiene relevancia enciclopédica. de las fotos y los